Felicio, ven aquí, tenemos a todos ustedes, vean, aquí hay un ancla enorme, ven aquí, esto es una pasada, mira, el tamaño es similar, asidimos en la República Dominicana, ¿no? Pues sí, parece que así bendigo, no hay cepo, no hay cepo, tiene razón, habría un hueco, pero como era de madera, me imagino que se habrá ocurrido hace un poco tiempo. El ancla coincide en diseño y tamaño a cuerpos del barco de Gil, por lo que podríamos estar en el lugar donde perdió las anclas en 1699. Gracias. 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 Gracias.